Lucas Dundich, realmente otra gran satisfacción para tu carrera deportiva. Este subcampeonato en Formosa, especialidad contra reloj, me imagino que te viniste muy contento. Sí, la verdad que muy contento de el subcampeonato este que logramos en Formosa. No pudimos revalidar el título como el año pasado, pero bueno, lo importante siempre está en la conversación. Lucas, ¿qué momento que estás viviendo? Porque después de todo lo hecho en la temporada 2019, arranca un 2020 con muchísimas energías, ¿no? Sí, la verdad que sí, el 2019 fue un año muy lindo en mi carrera deportiva, lo que voy llevando. El 2020 también lo arrancamos con buenos resultados en un buen tema importante en lo que fue la provincia de San Juan. Bueno, ahora en Formosa también un lindo campeonato donde pude quedar segundo y bueno, todavía podemos ver si seguimos mejorando este año. ¿Cómo se fue dando lo de Formosa? Contame, ¿cómo fue la competencia, el desarrollo? Y la competencia, bueno, ya en Formosa el viernes corrimos una contra la individual, corrimos un total de 41 competidores. El calor fue agobiante ya en Formosa, insoportable calor que hacía. Bueno, ya sea, largamos por tandas de 10 corredores, 4 tandas de 10 corredores. Yo tuve que largar en la última posición porque fui campeón el año pasado. Así que bueno, eso fue el día viernes. Y el día domingo, también un día de mucho calor, corrimos a las 11 y media de mediodía. No sé qué se le pasó por la cabeza a la gente de las federaciones en San Juan, con 40 al lado en largarnos de esa hora. Bueno, sufrió una caída, tuve que perseguir, retomar. Llegué a un pelotón y estaba tirando segundos de una fuga que se había hecho, pero bueno. Llegó un momento que mi cuerpo dijo que basta, que hasta acá no más. Tuve un golpe duro acá en la cintura. Entonces bueno, tuve que bajarme. Hablando específicamente de la contra reloj, ¿cómo se dio el desarrollo para lograr su campeonato? Bien, contra reloj, bien. La verdad que la veníamos preparando. Ya bueno, una prueba que siempre me gustó. Que todos los campeones argentinos que fui, por suerte, pudo tener una medalla en lo que era prueba por tiempo, así, contra reloj, digamos. Sí, fue una preparación ya de varios meses. También en el año habíamos andado contra la contra reloj, pero solo probándola. Bueno, después fuimos a San Juan. En San Juan también el kilometraje que hacíamos allá por la semana nos ayudaba. Más los contra reloj que corrimos en esas vueltas, también, bueno, pude quedarme con una contra reloj. En el Tour de San José de Hachal y en la Vuelta de San Juan pude quedarme con el segundo puesto. Y bueno, ahí ya fuimos bastante motivados y bueno, pudimos tener el segundo puesto allá en Formosa. ¿Qué te dice el equipo, el sindicato de la televisión, de todo lo que estás viviendo, en lo personal? Sí, el equipo está, la verdad, muy contento. Siempre nos manda mensajes, así apoyando, felicitándonos. También, como así, ayudándonos a correr diferentes carreras, sea estrategia, nos manda mensajes. Así que bueno, la verdad que estoy muy agradecido del equipo. Has encontrado en Paz un ladero muy importante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy orgullosos por lo que venimos lo grande. Así que bueno, vamos a ver qué pasa durante todo el año. Pensando en lo que viene, pensando en un 2020 que empezó tan bien, ¿cuáles son las expectativas pensando en un futuro inmediato? Y bueno, vamos a... Primero vamos preparando para el campeonato argentino de pista. Vamos a ver qué pasa en ese campeonato. Y bueno, después ya estuvimos hablando con los seleccionadores, así bueno, la selección argentina obviamente, en Formosa, para ver qué se viene lo que hace un campeonato panamericano, o por qué no en algún día un mundial. Pero bueno, siempre hay que pensar en grande, digamos. Pero bueno, hay que esperar también. Y nada, vamos a ver cómo termina el año y después ver si en un futuro podemos irnos al exterior a correr, o si no, bueno, seguir en algún equipo que nos favorezca económicamente. Después de lo que fue tu experiencia en el Panamericano, obviamente que este año apuntás a mejorar lo que se hizo, si se puede, ¿no? Sí, sí, obviamente. Ya no vamos pensando en un campeonato argentino de pista, sino vamos pensando en un campeonato panamericano. La idea es prepararse más para un Panamericano que para el campeonato argentino de pista, ya que siempre las fechas son muy juntas. Pero bueno, vamos a pensar más en el campeonato panamericano, a ver si podemos ir. Y bueno, obviamente que vos preparándote para un campeonato panamericano vas también bien para un campeonato argentino. Eso hay que saberlo siempre. Así que bueno, vamos a tratar de buscar los primeros puestos en el Panamericano y también en el Argentino. Lo que significó el año pasado estar en el Panamericano, ¿no? Porque te encontraste con todo el nivel selecto de Sudamérica puesto ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, fue una experiencia inolvidable y muy linda. Ya el técnico de la selección, quien es entonces, la Gerardo Quisafulli, dijo acá venimos más a aprender que a ganar medallas, dijo. Así que tiene toda la razón, vos vas allá y aprendés cómo es el entrenamiento en los otros países, cómo viene a la mano, por así decir, del ciclismo ya sea en Colombia, en México, en Perú, Chile. Tuvimos la oportunidad de estar con casi todo el plantel de Colombia, eran 18 competidores, he llevado a la selección de Colombia. Y bueno, allá en Colombia el ciclismo es una cosa de loco. Por el momento está siendo potencia mundial el ciclismo, así que bueno, pudimos hablar de los entrenamientos de ellos, compararlos con los nuestros y bueno, aprender demasiadas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!